¿Qué sensaciones te llevas del encuentro? Y a pesar de tener el equipo completo de 11 jugadores, pues fueron muy serios, muy contundentes en defensa y aprovecharon bastante bien los contragolpes. ¿Qué le ha fallado al equipo? ¿Qué le ha faltado al Villa? Quizás, no sé, quizás más juego directo a portería y aprovechar las oportunidades que siempre, yo creo que en el segundo tiempo hemos tenido bastantes oportunidades para haber por lo menos igualado el partido. La remontada se inició y el tercer gol de ellos ya no hizo bastante daño y claro, ahí a jugar después a remolque, nerviosismo y todo el tema, pues nada, son partidos que no se dan. Suerte.